Pero quien no es trolero para nada, sino que es como un caballito, es Jorge Aravena que andaba paseando a Alicia Machado por las calles de Miami para que la Miss Universo no se cansara con tremendos zapatos que trae. La verdad es que qué bueno que Jorge Aravena hace mucho ejercicio porque no está fácil, porque son muchas calles las que la cargó. Ahora quiero preguntarles a ustedes si ustedes creen que hay un romance. Yo creo que sí, ahora que lo vi, se ven muy bien, de hecho pues ella salió de la casa de los famosos, rompió con el joven que estaba, él también no funcionó con la otra muchacha, entonces yo creo que los dos pudieran tener un nuevo romance, Alicia, Jorge. Pero cuánto le das y por qué hiciste esa cara. ¿Sabes algo? No, para nada. ¿Sabes algo? Ay, creo que la chismosa después me dice, no, yo no sé nada. Yo no sé nada, ellos se llevan muy bien. La cara, mirenle la cara. Pero están como que muy abrazaditos. Como novios, acaramelados. No, oye, ¿y de dónde la trae la agarrada? De las piernas. No, 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 de las piernas. Jorjito, te quiero mucho. Mira, porque es un caballero, es un tipazo de buena gente, es un súper buen partido, tiene claro lo que quiere en su vida y ella es su súper hermana de la vida. No son pareja, se la pasan súper bien juntos y cada vez que viene a Miami ellos se juntan, son paisanos, se quieren y estuvieron juntos en la casa de los famosos. Los quiero muchísimo a los dos. Me encantó. Gigi, ¿cuánto le das tú? Pero de una buena amistad puede surgir el amor para toda la vida. Me encanta esa pareja y además... Y están solteros los dos. Sí, están solteros y él es bien guapo. Una noche. Sí, me encanta. Cinco, cinco. Sí, oye, y muy bien por Alicia porque cuando uno nos cansamos con los tacones también está padre que nos den un aventón. No, no, oigan, nunca saben más. Me cansé con un zapato. Eso siempre viene bien. No, 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 no.